Supuesto celebro que el tren llegue a nuestra zona, lamentablemente con la municipalidad de Huerta Grande nadie se comunicó de parte de la Nación ni ningún otro intendente para poder gestionar para que llegue para acá, así que las vías no se están limpiando aquí en nuestro pueblo y por ahí sí, obvio que hay alguna molestia porque nunca se han comunicado con nosotros y nosotros también queremos que regrese el tren y que pase hasta Cruz del Eje y que sea un tren que sirva también no tanto turístico y que sirva para un tren de carga y que sirva para transportar a la gente que va a trabajar. Así que bueno, ojalá que en algún momento se puedan comunicar con nosotros del municipio y nosotros vamos a colaborar en todo lo que haga falta. Matías, en otro momento podíamos llegar a suponer desde la prensa que podría haber algo así. Hoy nos parece un hecho concreto porque lo vemos. En esto indudablemente hay factores políticos. Seguramente, seguramente, la verdad que al transcurso de que va pasando estos años que yo estoy intendente por ahí muchas veces se ven este tema de políticos, estas banderas políticas, donde por suerte yo estoy encolumnado con el gobernador, donde es un gobernador que no hace ninguna diferencia política y ayuda a todas las banderas políticas por igual, porque él recorre toda la provincia y trata de trabajar para los cordobeses de igual manera. Así que bueno, yo estoy encolumnado en ese camino y sí, por supuesto, que hay otros sectores que si no los aplaudís o si no llevás esa bandera, directamente no se comunican o no traen ayuda para el pueblo y progreso para los pueblos. Pero bueno, esa es la política que hoy se vive a nivel nacional en muchos lados y es la que a la gente no le gusta. Matías, ¿crees que la comunidad va a ver con beneplácito el retorno del ferrocarril? Más allá de las idas y vueltas políticas. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que la comunidad es la que tiene que hoy trabajar y tratar de gestionar a nivel departamental, pero bueno, por ahora no se está haciendo porque no hay una comunicación de parte mía y yo sé que los vecinos intendentes tampoco ha habido, así que ojalá que en algún momento nos convoquen para poder trabajar en conjunto y hacer que esto sea una realidad.